Chicos de los novios, ¿cómo están? Pues seguimos aquí en la Molina, la verdad es que es un evento que marca precedentes en la cultura aquí, que en este caso aquí en la Ciudad de México, y tenemos a dos chicos cosplayers, ¿de qué vienen hoy chicos? ¿Y cómo se llama primeramente? Pues yo me llamo Sebastián, en las redes sociales como Cuyo Cosplay, y vengo de King Detective. Ok. Yo vengo de Historia Race, de Shigeki no Kyojin, y mi nombre de cosplayer es Sergi Hamilton. Gracias a mí chicos, lo pueden buscar ahí, y síganlo. Ah, él es Erick, que es para el 616, su compita el Batros, entonces mi amigo Erick tiene los recursos para ustedes. Pues para empezar, este, es muy complicado esto del cosplay, este, a todos hemos sufrido mucho con eso. ¿De qué vengo? Para empezar. Bueno, pues la verdad, también queremos ver, ¿qué tanto le inviertan a este tema del cosplay? ¿Desde cuándo están metidos en este mundo? Sé que es un mundo súper gigantesco, y de una dedicación muy cañona. ¿Tú desde cuándo estás en cosplay, Erick? Pues más o menos, ¿dos años? ¿Dos años? Sí. Ah, qué chido. ¿Es el primer evento en el que vienes con cosplay? No, ya he venido varios, pero... Pues sí, digo que dos años, porque es dos años a la TNT, pero de Mr.Ride, me fui a el cosplay. Ok, qué chido. Sí, sí. Yo en el cosplay llevo unos 10 años, pero públicamente solo como 3, 3 o 4. ¿Se conocieron por el tema del cosplay? ¿Quieres supongas? Ah, ¿verdad? ¿Qué historias de amor? ¿Ya podemos ligar o atroz? No, creo que yo no, no. El tema... Oh, pobrecito. Déjate tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Este año es difícil para ligar, pero aquí estaremos con ustedes. ¿Y cuánto le invirtieron a este cosplay? Por ejemplo, en tu caso, ¿cuánto tiempo le hiciste para celebrar todo tu cosplay? ¿Y cuánto dinero más o menos le divertiste a ese? Pues está que fue hecho por ti, pero yo creo que no fue tanto dinero, digamos unos 2.500 pesos y el tiempo como una semana y media. O sea, fue así, quiere ir de aquí, quiere ir con todo. La verdad es que conocemos a muchos, la verdad es que también le invirtieron de una manera descomunal al tema económico, pero una vez quedan con... ¿Viste la llegada de aquí? Esta capa me la contó, si no él. El vestido yo lo compré por internet. No, 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 no. ¿Eres mi compa? El vestido me costó como unos 300 pesos. La corona yo la hice, pero no invertí nada, era con materiales que ya tenía en mi casa. Y eso creo que es una parte muy interesante del cosplay, ¿no? El poder hacer, crear cosas desde cero. Y de que la imaginación, en este caso, el personaje que te fascina, supongo que en este caso. Y en este caso, pues también, supongo que eres fan de los ojos de palas. Es bueno, el favor, ¿cómo hacen? Buah, está bien, bebé. Mueve la boca, por lo que veo. Pero pues, no. Tú eres un fervo enfermo, güey. No lo hagas, compa. No mames, ¿eh? A ver, a ver. Corre porque te va a intentar hacer cosas malas. No es cierto, ¿no? Pero sí me puede agarrar más, ¿verdad? A ver. Bueno, chicos, entonces, pues la verdad, el mundo del cosplay es una maravilla. Y te estamos comiendo, chicos. Muy bonitos. Pues, muy bien, chicos, gracias por esta pequeña mini entrevista. Así se me hace gracia. Sí, sí. Y nos vemos, chicos. Seguimos en La Mole 2024, chicos. ¡Los amo! ¡Los amo!